Como todo partido internacional es que se respete, hubo calentamiento, repaso de la estrategia, de las ubicaciones y foto oficial. El presidente Evo juega y mucho, su habilidad en la cancha es evidente y aunque Bolivia tuvo más el balón, el primer gol fue de Colombia. Todo iba bien para el equipo colombiano, la dupla Tino-Santos organizó el equipo, hasta que el secretario de prensa en la presidencia cometió esta falta. El encargado del acuerdo, Evo Morales. A los tres minutos llegó el empate. Marcado final, dos para la selección Colombia, dos para la selección Bolivia. ¡Gracias!